El libro de Efesios capítulo 5 versículo 20 dice Dando gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Hemos perdido el sentido del agradecimiento Cuando perdemos el sentido de agradecimiento a Dios Tampoco le agradeceremos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres Por el esfuerzo que hacen de salir a trabajar para que a nosotros no nos falte nada Hoy es un buen día para agradecer a Dios por sus grandes bendiciones Aún agradecer a Dios por las cosas que no hemos recibido Y un agradecimiento de fe por las cosas que sabemos que con la ayuda del Dios Todopoderoso Y nuestro esfuerzo vamos a recibir Agradece a tus hijos, agradece a tus padres, agradece a tus amigos Agradece a Dios por lo que hoy te tiene vivo Y que en su misericordia encontraremos bendición en Jesús Hoy es un buen día para agradecer para siempre por su amor Al Dios que vive y reina a Cristo Jesús Gracias por ver el video